Historia en 5 minutos Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos, yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar del Parque de los Monstruos de Bomarzo, que es un parque manierista que se encuentra a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Roma, en la localidad de Viterbo. Este parque fue construido y diseñado durante el siglo XVI en pleno renacimiento por orden del duque Pierfrancesco Orsini, que se había quedado viudo y quería un lugar donde encontrar la tranquilidad, y para ello llama a Pirro Ligorio, que era un arquitecto famoso de la época. Pero antes de hablar del Parque de los Monstruos conviene que nos detengamos un poco en hablar de los jardines típicos de la época y sus diseños, porque así vamos a entender mucho mejor la singularidad de este parque. Los jardines renacentistas de la época, tal como la Villa Madama de Rafael, los Jardines Farnesio de Vignola o los Jardines de Villalante, tenían una estética simétrica, con un diseño de paseo claro. Sin embargo, Ligorio, el arquitecto del Parque de los Monstruos, tuvo otros planes para este. Ligorio, en su diseño, no estableció una estructura clara de paseo, de tal forma que el paseante estuviese invitado a la aventura a descubrir por sí mismo los secretos que aguardaba este parque. De esta forma, las personas que visitasen el parque podían descubrirlo libremente, sin ningún tipo de atadura ni de plan determinado. La construcción de este parque llevó al arquitecto y a todos aquellos que colaboraron en el proyecto durante casi 30 años. Pero quizá una de las cosas que más llaman la atención al espectador o al paseante del parque no es tanto su estructura, sino las esculturas de grandes dimensiones que dan nombre al parque. Para crear estas esculturas, se dice que el diseñador se inspiró en las esculturas y relieves de las catedrales medievales. Además, muchas de estas esculturas tenían una connotación funeraria, para recordar el motivo por el cual se realizó el parque. Pero sobre todo y por encima de todo ello, son figuras monstruosas que incluso suscitan algún tipo de miedo o de emoción en el espectador, y que en muchas ocasiones hacen referencia a mitos clásicos. Lo primero que uno se encuentra al entrar en el parque son dos esfinges, que debajo de cada una de ellas se encuentra una inscripción. En ambas inscripciones, así de forma muy resumida, se invita al paseante a que entre en silencio y que valore lo que hay dentro del parque. Es decir, en definitiva, se invita al paseante a que viva una experiencia única. Después de esto, encontramos todo tipo de figuras monstruosas, como un dragón que está siendo mordido por un perro y por un león, o por el monstruo marino Glauco de la mitología clásica. También se encuentran otros personajes de la mitología clásica, como son por ejemplo Hércules, que está descuartizando a Caco, el hijo de Vulcano. O también esta escultura del dios Neptuno, o el famoso caballo alado Pegaso. Pero quizá uno de los monstruos más famosos del parque es este orco u ogro, que tiene la boca abierta, como podemos observar, y que dentro de su boca alberga una mesa y un espacio para sentarse, para que aquel que llega esté invitado a entrar dentro de él y observar el exterior desde el interior de su boca. Pero es interesante observar, además, que a lo largo de la boca del ogro hay una inscripción. No es la única inscripción que observamos en el parque, sino que hay varias de estas, entre ellas las de las esfinges que os he comentado al principio. En los labios de este monstruo, la inscripción lo que viene a decir es que se dejen atrás todos los pensamientos y que al entrar se olviden todas las preocupaciones. Es decir, es de nuevo una invitación a olvidarse de las preocupaciones y dejarse seducir por el espacio. Por otro lado, no solo hay esculturas a lo largo del parque, sino que también encontramos estructuras arquitectónicas, como son el ninfeo, el templete, la casa inclinada o el teatro. El templete es especialmente interesante porque, como ya os he contado al principio del vídeo, el parque se edificó, se construyó en honor a la mujer difunta del duque de Orsini, de Giulia Farnese. Este pequeño templo sabemos que en su día contenía una serie de imágenes que hacían referencia a la muerte y a la resurrección, así como una imagen del sol o signos zodiacales, por lo que formaba parte de este recuerdo, de este tributo a su mujer difunta. Este parque dejó de ser utilizado cuando murió el duque de Orsini y a partir de entonces la naturaleza recuperó el espacio, pero en el siglo XIX la familia Bettini compra el lugar y lo restaura, y además lo abre al público. A partir de entonces fue visitado por muchas personas, entre ellas Salvador Dalí, que quedó cautivado por este parque. A mediados del siglo XX el pintor surrealista quedó sin duda alguna maravillado y fascinado por este espacio. Y sin más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, que le deis a like y lo compartáis si os ha gustado, y que si algún día estáis por la zona vayáis a visitar el parque de los monstruos, que aunque yo no lo he visitado, la verdad es que me apetecería muchísimo después de haber realizado el vídeo de hoy. Así que nos vemos pronto, en Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!